causó daños en uno de los principales destinos turísticos de Huaral, los baños termales de Colpa. También hay afectaciones de cultivos y carreteras. Así eran los baños termales en Colpa, ubicado a tan solo cuatro horas de Lima, uno de los principales lugares turísticos de Huaral antes del Huayco. Este gran deslizamiento afectó un conocido hotel, varias hectáreas de cultivo y este atractivo turístico. La alcaldesa del distrito de Pacaraos, María Huarca Sáenz, realizó un llamado a las autoridades con la finalidad que les brinden la ayuda inmediata correspondiente. Las fuertes precipitaciones que se registran en Pacaraos y en Santa Cruz de Andamarca provocaron el Huayco y la activación de quebradas, que causaron también daños en una carretera de penetración que comunica la zona de Andamarca, dejando aislados seis centros poblados. Por su parte, la Oficina de Defensa Civil de Huaral indicó que evaluarán los daños causados por los eventos naturales y brindarán la ayuda necesaria en las zonas afectadas.